¿Tú crees? ¿Quién sabe si tenga ese algoritmo el juego Hitachi? No lo creo Porque por lo menos lo que es en Playstation y en Xbox Todos cuentan con asistencia En computadora creo que es el único lugar donde no hay asistencia El lagarto dice que el que menos haga bajas Se gana un premio No, es cierto, ya perdí yo Pues quién sabe Hitachi Yo no creo que funcione así porque una vez Bueno, ya hace mucho Con este compi, con este Fox Estuvimos jugando como una semana Uy, déjenme, siento Estuvimos jugando como una semana Sin cartas, sin asistencia Y aún así nos emparejaba jugadores Este Con asistencia y todos los hacks A ver, acomódate esto Porque conozco este juego y siempre me cambia estos tónicos Joder, que en serio que no veo nada El Dead Die creo que se me bubeó A ver Dejen apagar la luz porque no veo nada Ahí está Espérenme que Yo de por sí estoy ciego Ese que va hacia la izquierda No sé por dónde va Ah, ya lo veo Va con lento Pero seguro Joder, con mis patas A ver Lo importante de esta partida Conseguir las vacinicas Y hacer la mayor cantidad de bajas Con dichas vacinicas No le voy a dar No Es que en serio Sé que parecerá broma, chicos Pero yo no veo nada Por eso activo como el instinto ¿Cómo no te morís en disparo de escopeta? Vean, aquí está completamente oscuro No No, no quería saltar así Ya no tengo carne No sé qué le pasó a mi tónico Pero en fin Hay que destruir el otro de la vacinica No quiero llegar Corre, Forrest No veo nada Sé que viene alguien por aquí Por la izquierda, pero Luego sí como que veo sombritas Me parece que viene alguien por aquí Vean No estoy tan loco Un incendio área A ver Lo veo Lo veo a lo lejos Lo veo No lo veo Tiene la otra vacinica por mí Vamos por la vacinica ¿Se va a concentrar en mí? Pobre hombre Muy harto con incendiarias Joder Supongo que tendría que venir por nosotros Joder ¿Cuántos tónicos se toman? Aquí hay otra vacinica ¿Eh, compis? Me muero Me muero, ¿eh? Me muero en tres Dos Dinamita Dinamitazo A ver A ver Vacinica a la derecha Conseguir vacinicas, chicos Mi sombrero Joder ¿Dónde está mi sombrero? ¿No se ve en el piso? A ver Queda un minuto, ¿eh? Aunque nadie se acerca a las vacinicas Yo creo que ahí estamos bien Venga Mal Ahora sí A ver A ver Queda un minuto, ¿eh? No vamos a ocupar tónico Voy a morirme así No lo veo, ¿eh? De full izquierda no lo veo, ¿eh? ¿No es que esté detrás de una roca? Venga Ven la carta de ojo por ojo Aquí nos vendría súper bien Asistencia Venga, que sea una más Tírate Uy, vieron que me quise saltar Con explosivas Es que normalmente en este Buena, buena partida Este Para que te bajen Cuando traes la vacinica Es una incendiaria Vean Se están pagando bien, ¿eh? Incendiaria o explosiva Para bajar al de la vacinica Espero que haya ganado Alguien del clan Ah, vean Ganó Brian Buenísima Sí Andaban dos con explosivas Una vez me pasó Dos con explosivas Y se buggearon las bajas Bueno Ni tan mal Buena partida a todos, ¿eh?